¡Hola duelistas! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un deck para farmear a Zane bastante efectivo y con un altísimo win rate. La verdad he tenido varios duelos y no he perdido ninguno con este deck. Pero antes de comentarles las cartas que necesitamos, quiero comentarles que tuve un problema con la página de Facebook. Por el momento está bloqueada. Estoy viendo si se puede desbloquear, si no pues ya tendré que abrir una nueva. De todas formas yo les estaré comentando la situación en los videos posteriores. Y ahorita lo que sí está disponible es el botón de donaciones por si les gusta el contenido del canal. Vayan y hagan una. Y bueno chicos, vamos a ver qué cartas necesitamos ahora sí. Vamos a utilizar 3 Caibaman, 3 Disípulo de Ra, 2 Invocador del Dragón Azul, un Dragon Kid Modo, un Vasallo Cuidador de Tumbas. 3 Dragón Blanco de Ojos Azules, 2 Ataque Unido, Caja Mística por 3, Pasaje Secreto a los Tesoros y alguna carta para defenderte. Yo estoy utilizando Torbellino de Tacua. Igual no es muy indispensable, pero sí te puede salvar en alguna que otra ocasión. Y vamos a ver qué tal nos va en el duelo. Vamos a utilizar la habilidad de reiniciar y conforme vayamos dueleando les voy a ir comentando cómo se utiliza este deck. Bien amigos, vamos a ver qué cartas nos salen en la primer mano. Bien, ahí ya tenemos una caja. No vamos a utilizar la habilidad porque ya tenemos el Invocador del Dragón Azul y a Caibaman. Entonces, únicamente nos falta traer al Disípulo de Ra para hacer nuestro combo. Vamos a terminar turno y les explico en qué consiste esta estrategia. Hay que invocar al Disípulo de Ra y sacrificarlo con Caja Mística. Bueno, no es sacrificio exactamente. Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar un monstruo de nuestro oponente. Lo vamos a destruir y le vamos a dar el control de uno de nuestros monstruos para que él lo tenga. Pero si él tiene al Disípulo de Ra de su lado del campo ya no va a poder hacer invocaciones especiales. Y como saben, todas las invocaciones que él hace, las peligrosas, son especiales. Entonces, ya no nos va a poder hacer daño. No va a poder invocar a su dragón. Bien, ahí ya nos salió el Disípulo de Ra, amigos. Vamos a hacer nuestra estrategia. Vamos a invocarlo. Modo de ataque y vamos a activar su efecto. Vamos a traer a los dos Disípulos de Ra y los vamos a poner en modo de defensa. Y vamos a activar nuestra Caja Mística. Vamos a darle el control del monstruo que tenemos en ataque. Y vamos a destruirle obviamente su monstruo más fuerte que es el Ciber Dragón. Y listo, vamos a pasar turno. Con este monstruo de su lado del campo ya no va a poder hacer invocaciones especiales. Bien. Con esta estrategia ya podemos tener el control del campo. Y vamos a esperar a que nos destruyan nuestros dos Disípulos de Ra para poder nosotros realizar invocaciones especiales. En este caso, la del Dragón Blanco de Ojos Azules. Vamos a invocar a Caibaman. Activamos su efecto. Y no vamos a atacar, amigos. Vamos a terminar nuestros turnos hasta que se terminen las cartas de nuestro deck. Y realizar la estrategia del Vasallo Cuidador de Tumbas. Aquí Zane ya no puede hacer invocaciones especiales. Entonces vamos a estar a salvo de sus Dragones de Fusión, que son los más peligrosos. Ya no tiene ninguna forma de realizar ese tipo de invocaciones. Incluso la otra carta que te destruye cartas en el campo también es muy peligrosa. Igualmente es de tipo Fusión. Ya no nos vamos a preocupar. Por eso ya únicamente nos preocupamos por pasar el turno. Y bueno, si nos sale el invocador del Dragón Azul, pues lo colocamos para acelerar un poco más el deck. Este deck tal vez es un poco lento, pero el win rate es bastante alto al mismo tiempo que es un deck barato. No es tan difícil de conseguir las cartas porque la mayoría son del cambia cartas. Incluso si no tienes el Vasallo Cuidador de Tumbas con el ataque unido, puedes utilizar el Ejército de Pira con dos Don del Mártir. Y con eso ya tienes el ataque mayor a los 10.000. Bueno, vamos a seguir pasando nuestro turno. Aquí ya tenemos como invocar al Dragón Blanco de Ojos Azules con la ayuda de Kidmodo. Vamos a terminar. Esperemos que lo ataque. Bien, ya invocó a un monstruo. Nos va a destruir a nuestro Kidmodo, pero nosotros tenemos que tener en el campo dos Dragones Blancos de Ojos Azules. Para poder hacerle un ataque mayor a 10.000 y obtener los 3.000 puntos que nos da el combo. Bien, aquí ya como les comentaba chicos, únicamente es pasar el turno. Vamos a seguir esperando a que piense en sus estrategias. Que coloque su carta. Bien, aquí ya vamos a empezar a descartar amigos. Voy a descartar una caja mística. Está increíble este deck, amigos. Cuando se me ocurrió la idea, dije tal vez no funcione, pero sí está funcionando muy bien. Ya tuve varios duelos. Estuve utilizando otros decks, pero la verdad es que no me funcionaban. Y perdía. Y bueno, les traje este que es el que mejor me ha estado funcionando. Espero que a ustedes también les funcione muy bien. Díganme en los comentarios qué tal les ha ido. Si no tienen a los 3 discípulos de Ra, todavía con 2 o con 1 funcione. Lo importante es darle el control del discípulo con caja mística. Y pues bueno, pueden defenderse con otras cartas, ya sea con Torbellino de Tacua o con Esfera Curivo. No sé, alguna otra carta que tengan por ahí para defenderse. La pueden utilizar. Y de todas formas funciona el deck. Lo único necesario, chicos, es tener a un discípulo de Ra al menos en nuestro deck. Para darle el control. Es más efectivo con 3 porque nos va a salir más rápido alguno de ellos. Pero si solo tienen uno, probablemente pueda funcionar. Bueno, ahí ya tenemos todas las cartas en nuestra mano. Vamos a hacer el combo que ya todos conocemos. Vamos a invocar a Vasallo. Le activamos Pasaje Secreto a los Tesoros. Y los dos ataques unidos, amigos. Bien, ahora sí, vamos a atacar. Y listo. Le ganamos a Zayn. Bueno, ahí ya nos felicitó por haberle ganado. Y vamos a ver nuestras recompensas, amigos. Ahorita nos están dando una recompensa adicional. Entonces, con 7 mil puntos que hagamos está excelente. Bueno, ahí hicimos 9 mil puntos, amigos. Ya vieron que este deck funciona. Espero que les funcione a ustedes también. Cuéntenme qué tal les va. Y espero que les haya gustado, chicos, el video. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. Bye.